A través de Noticias Controvisión hoy le presentaremos un arte marcial que también es un deporte de combate y que muchos utilizan como sistema de defensa. Le hablamos del Jiu Jitsu Brasile. Derivado del Judo y el Jiu Jitsu japonés, esta modalidad nació en Brasil y con el tiempo se ha ido expandiendo, llegando hasta nuestro país donde son muchos que lo practican. Proyecciones, derribos, barridos, luxaciones, inmovilizaciones, sumisiones, estrangulaciones son parte de este arte marcial mediante el uso eficaz de la técnica. Salud es un deporte, arte marcial, defensa personal. Usted se va a sentir mejor, va a ser mejor físicamente, va a ganar movilidad, va a ser más hábil, va a hacer trabajar mejor a su cuerpo, va a tener un cuerpo mejor, va a bajar de peso, va a ser más fuerte, va a ser más ágil. Al hacer deporte su vida va a cambiar, va a ser mucho mejor. Pero este no solo es considerado un deporte, ya que muchos lo utilizan como técnica de defensa personal. Una de las tres partes principales del Jiu Jitsu brasileño es la defensa personal y de hecho todo lo que se enseña tiene utilidad. Hay muy pocas cosas que son meramente de manera exclusiva deportivas. El resto de las técnicas que nosotros enseñamos son de aplicación directa en una situación de defensa personal, con armas, sin armas y de pelea en general, sí. Pero el practicar no va más allá de estar en forma, ya que son múltiples los beneficios que produce. Me siento más saludable también, más relajado, después de ser aquí me siento muy relajado. Es un beneficio de salud realmente para mí, tanto salud física como salud mental, ¿verdad? Porque cuando salís de aquí no tenés ganas de andar haciendo algo malo, de hacerle daño a alguien, o sea, vos salís de aquí tranquilo. En la UFC vi que hice un comentario al Jiu Jitsu, le puse atención, me gustó, lo vine a practicar y pues básicamente es muy adictivo, es muy adictivo. El primer día que vine quedé fascinado y de esa vez pues ya son cuatro años que llevo ahorita practicando y sí por recreaciones, salud, es muy buen cardiovascular que se gana acá. La fuerza o ser una persona corpulenta o el género no es necesario para el desarrollo o el entreno del Jiu Jitsu. Y Marcela es un claro ejemplo. Me siento igual, es un deporte que te permite realmente estar un poco, o sea, una mujer se puede decir es débil, no va a ganarlo un hombre, tiene menos fuerza, pero con la técnica sí se puede ganar. Entonces para mí un aspecto muy importante es tener técnica y control acerca de esto. Y nada más me gustaría que muchas mujeres estuvieran más y metidas en este deporte porque es súper interesante. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Ovisión.